Un joven iba en un autobús y al lado de este joven iba otro joven de tan solo quince años, al que Dios tocó su corazón. Dios le pidió que se levantara del asiento y que hablara a los pasajeros sobre el regreso de Cristo, cuando un hombre sentado detrás gritaba, Cállate y siéntate. El joven se sentó avergonzado, pero de nuevo continuó diciendo las mismas palabras, el hombre amenazó con golpearlos y no se callaba, pero Dios siguió hablando por medio de él, se puso de que y gritó que Jesús iba a volver. El hombre ya enojado con su niño en sus brazos, fue hacia él para atacarlo cuando el niño dijo, Papá, no lo golpees, él es enviado por Dios. Este hombre se puso a llorar inconsolablemente. Y el joven preguntó, ¿Por qué lloras? El hombre, todavía con lágrimas, respondió, Mi hijo era mudo y ahora está hablando. Dios está en todas partes, en todo momento. Dios quiere que este mensaje recorra por todos partes. Pero pues creo que solo lo abriste por abrirlo. Sé que no lo vas a mandar porque tienes cosas más importantes que esto, pero recuerda que Jesús dijo, Si me niegas ante todos, te negaré ante mi Padre. Pásalo a todos tus amigos y hazlo con fe. Primera vez que lo hago quiero ver tu reacción. Hola, soy Dios y te estoy usando para que envies esta alerta. Yo vengo pronto. Si tú me niegas en la tierra, yo te negaré en el paraíso. Si no te avergüenzas de mí, envíalo a 18 de tus amigos, y un milagro sucederá hoy. Hazme un favor. Confía en Dios y envía este mensaje a 18 personas, no lo ignores. Y en 4 minutos, recibirás buenas noticias.